La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó hoy un proyecto de ley que autoriza a los vigilantes jurados a patrullar por las zonas comerciales, a cachear, pedir la documentación, incluso detener a quien esté cometiendo algún delito. Una iniciativa del Partido Popular apoyada por CIU y por el PNV que me temo puede proporcionar mucho más problemas de los que pretende evitar. Yo conozco a bastantes vigilantes jurados y tengo muy buena relación con ellos y tengo motivos para estarles muy agradecido. Pero ellos mismos me han comentado muchas veces la falta de preparación de demasiados de sus colegas y con una posibilidad como esta que ahora se les quiere otorgar, se van a sentir psicológicamente ascendidos al grado de policía, oficio que casi todos ellos quisieron tener. Y me temo que se van a producir situaciones bastante parecidas a las de los hombres de Harrelson con ese Clint Eastwood que Tomo todos llevamos dentro. Tenemos demasiados ejemplos de hasta qué punto una micra de autoridad se le suele subir a la cabeza a demasiada gente y hemos tardado algunos años en convencer a los porteros de discoteca de que no son el dios uno y trino. Pues en esta circunstancia me temo que nos vamos a encontrar con problemas parecidos. Una cosa es la colaboración ciudadana a la que en principio está invitado o obligado todo ciudadano de bien, sea guardado o jurado o no y si tiene oportunidad de colaborar en alguna acción que esté tratando de evitar una acción debe hacerlo. Pero esta oportunidad que se les da me temo que va a crear muchos problemas. Pero por otro lado está, como diría el castizo, el concepto. Sí, y el concepto es que la democracia es un complejo mecanismo muy bien regulado y una de sus primeras reglas es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y abrir una rendija a ese gran principio, aunque sea una rendija en principio pequeña, es extremadamente peligroso. Y además es más peligroso cuando el que lo propone es un partido como el Partido Popular, cuyo instinto privatizador es verdaderamente casi una enfermedad y que en este caso vuelve a avanzar por ese mismo camino, jugueteando por terrenos de la privatización de la seguridad. Porque cualquiera diría que si necesitamos más policías, pues hemos de tener más policías y no buscarnos sucedáneos como estos que se intentan, buscando siempre la vía de las esquinas de lo privado. El apoyo del PNV y de CIU se explica bien, ellos mismos lo han dicho, puesto que se les otorga el control de esa posibilidad en sus comunidades, encantados todo lo que sea disponer de un poco más de autoridad. Siempre lo agradecen estos partidos nacionalistas. Así que nos encontramos en esta situación en la que además podríamos no estar concluyendo un camino, sino abriendo otro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me pregunto. Cárceles privadas. Podríamos llegar a tenerlas. Y me temo que no tardará alguien en proponerlas. Cárceles privadas, ahora que tenemos tantos presos de postín. Cárceles privadas con todas las comunidades y trato personalizado.